Vamos ahora si a... vamos a luchar wey Es un momento El momento ha llegado boludo Oh, recteada Eh, no, 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 no te vayas Que dices Hola todos, estamos con un nuevo video de el canal Y bueno pues Hola todos, estamos con un nuevo video de el canal Y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo Pues estamos con un nuevo video de Free Fire Gente, me salió un gallo por ahí Pero bueno, sean bienvenidos a este nuevo video Banda, el día de hoy estamos después De la reinicio de temporada Eh, así que Ya nos bajaron el rango otra vez Gente, rip diamante 3 que tenía ya Eh, pero bueno gente No hay problema porque vamos a seguir dándole duro Y esta temporada si voy a llegar heroico No, la verdad no sé wey, pero lo voy a intentar Y lo vamos a dar duro, pero ya saben que lo importante Siempre es, más que nada divertirse Y pasársela chido Eh, y demás gente así Así que no hay problema wey, pero vamos a intentarlo Vamos a darle duro para conseguirlo gente Así que bueno, sean bienvenidos Eh, no sé qué opinen ustedes de De, 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 de este reinicio de temporada Gente, no sé Dejen en los comentarios en qué rango se quedaron ustedes Antes de que reinicieran la temporada Eh, quiero saberlo Yo me quedé en diamante 3 como les digo Estuve a, me quedé como a No, no sé cuántos Unos 100 puntos para el rango Heroico No, al rango diamante 4 Me quedé como a 100 puntos para el rango diamante 4 gente Me saqué la nueva SCAR La que tiene más precisión Y, pero que tiene menos, menos capacidad de munición Me saqué esa nueva SCAR Aquí la tengo banda Así que bueno Es la SCAR de, 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 de la INBOT wey Esta SCAR tiene INBOT Y voy a calarla Voy a intentar hacer tiros desde la cadera A la cabeza, obviamente Eh, a ver qué pasa banda Pero la verdad es de que Se ve muy bonita En sí la skin está chida Así que eso ya, ya me gusta Pero bueno La primera partida Después del reinicio de temporada Banda No he jugado ni una Eh, esa es la primera Literalmente Pero este video lo estoy grabando Justamente el día que reiniciaron la temporada ¿Ok? Pero bueno Vamos a caer en PIC Porque PIC es vida PIC es amor banda Quiero caer en PIC Porque tengo ganas de caer en PIC O que es que vamos a caer ahí Y a ver qué sucede Banda Ya saben que si son nuevos Pueden dejar su like Suscribiros Comentar lo que queráis Activar la campanita Chavales Que se agradece mucho Y eso gente Comenten ahí Pues cositas Que lo que quieran Pueden comentar cualquier cosa Van a ver Hay gente que me dice Es que no sé qué comentar Nunca Recans Pueden comentar lo que quieran Buen video Eres un crack Recans Este Que shido Acá reportándome Hasta aquí mi reporte Joaquín Mira, mira, mira Lo que sea wey Literalmente Vean ese aimbot Que me cargo chavales Primera partida Y Ya ando recteando A las masas Ya ando recteando A las masas Esta me la quiero rifar Con la AK Gente Porque siempre Me la rifo Con Con la famas Así que Esta vez me la voy a rifar Con la AK wey Vale que vale Vale que vale Que me estés contando Boludo Oh Venga, venga, venga Venga tú Ay, que dices Que dices Es en la que What the fuck Loco Vieron eso wey Pero vean Ya me quitaron 7 puntos Y ahora voy a bajar A bronce wey A cartón Bueno gente Pues estamos en otra partida Vamos a quedar en Peak Y vamos a ver Que sale Voy a ver Bueno, tengo mi Mi radar y todo Así que vamos a ver Si viene más gente Por acá wey Vamos a ver Que sucede Van a Let's do this Let's do this Bro Uy, uy, uy No, 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 no Es que aquí no sirve esto wey O sea, aquí Neta Neta tienen que hacer Una actualización Para mejorar El El paracaídas De Free Fire wey Neta Lo odio wey O sea, no sé Está muy raro wey La verdad está No me gusta No me gusta El paracaídas de Free Fire Lo tienen que arreglar Es muy raro wey Vamos a agarrar esto Tal vez está más basado En la realidad Este paracaídas Puede ser Puede ser Vamos a agarrar esto La MP5 creo que puede servir Para distancia un poquito más larga Igual ya me dieron aquí La M60 So it's Ok Ok Asteel nivel 2 Bien, bien, bien Ok, vale Ya tenemos armas Más decentes Solamente me falta Un poquito de Me falta un poquito de healing Y me falta Creo que no tengo casco Ok, me falta casco Y un poquito de healing Y mis gatos andan jugando aquí wey Otra vez Nomás que ahora sí Ya no voy a sacar la cola De mi gato anda Porque la otra vez Me he desmonetizado Me he desmonetizado en el video wey Por enseñar la cola de mi gato En el En el video No sé por qué wey En la miniatura Pero bueno Vamos ahora sí Vamos a luchar wey Este es el momento El momento ha llegado Boludos Oh Recteada Eh, no, no, no No te vayas ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Vieron esa humillada Que le hice wey? Pero estuvo Tremendísima Loco Estuvo Tremendísima Esa Pero humillada No wey Lo que decidió Compa Pero humillada No fue wey Es que fue El siguiente nivel Carnal Oh shit Baby No tengo botiquín Por Dios santo Ok, ok, ok Vamos a mantenernos Por aquí wey Un momento Aguardo un segundo Porfis Uy Es que está mi gato Aquí jugando Con mi cable El mouse wey Y es como de Uy Es como de Ay, corre wey Ok, ok, ok Es ok Es ok Bien, 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 bien Ok, ok, ok Bien, todo bien Gente Por el momento Dios Vale, vale, vale Ok De momento Todo bien Gente, todavía Oh shit Sincerely I can say He's gone He's gone Bro Voy a ver Un video en inglés Gente Tienen que hacer un video Hablando puro en inglés Wey Acá bien Bien Homie O que rollo Banda, eh Dejen su like Si quieren Comentenlo Wey Comenten Platano azul Los que llegaron A esta parte Del video Banda Necesito paredes glue Gente O sea No sé si ustedes Sepan esa sensación Wey De que te sientes Desprotegido Wey O sea Es que me siento Desprotegido Sin paredes glue Wey La verdad Me siento desprotegido Wey ¿Había alguien ahí? Es mi imaginación Siempre me la paso En mis videos Gente Y en todos lados Hablando Otros acentos Wey Menos el Mío Wey Bueno Si Ah si wey Porque me la posiciono Todo el día Wey Bueno no No con el acento Pero Digo wey Así que Bueno Soy mexicano Ahí viene uno wey Y no tengo Paredes Problema wey Porque estás con el Con el albino Wey Estás con Recans wey Estás con Recans wey Así que no vas a hacer Problema alguno Para mi wey Para que le vayas Bajando tu pedo Carnal No 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 creo que Mejor le bajo A mi pedo yo wey Uy está ahí arriba Wey Que asco No voy a enterrar Nada wey I'm having such a good time ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye no me digas Que lo mataron wey Uy 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 Bien 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 Me voy a ir por su luz Gente No me importa nada wey No ya no alcanzo No ya no alcanzo amigos me va a quitar mucha vida güey vamos 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 tú no más corre al vino venga 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 ok nueva misión gente en esta partida sobrevivir lo más que se pueda sobrevivir hasta el top 5 algo güey oh my god no siento que va a haber gente aquí güey sal de ahí sal de tu ratonera por favor sal de esa ratonera amigo tengo miedo pero el miedo no nos va a impedir ganar somos los mejores bandas somos los mejores dios si alcanzo güey si el caso si el caso si el caso si el caso que sí hasta crees que no iba a alcanzar pues yo todo lo tengo bajo control carnal vamos a ver aquí una famas bueno a ver ya con esto aguanta una peleita güey algo bien algo bien chaval vamos a agarrar un buen lugar una cobertura güey mira ahí está el vato creo que aquí es buena zona en realidad ok ok voy a llegar por míralo nada más güey míralo nada más el pelotudo ese güey mira 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 míralo nomás el compito eh queda uno nada más gente uno vivo güey es que esta cosa güey se me va a romper güey cuántas granadas tengo tengo tres me lo voy a jugar güey si no te la juegas para qué juegas dicen por ahí güey será cierto oh damn bro lo acabo de humillar pero de una forma magistral carnal eh me acabo de quitarle a ellos a luego mira 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 míralo 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 nooo qué está haciendo güey qué hice güey bueno güey no hay peda banda ah 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 ah